Bien, 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 pues continuemos con otro dibujo más. Vamos a hacer a el pequeño Sugar. Igual, los habitantes de el planeta donde vive Granola. Bien, lo hacemos aquí. Hoja de reuso. Lo despegamos un poquito más por allá arriba. Eso es, para que tengamos una vista panorámica del asunto, del dibujo. Ahí está la gran nave del Gran Granola. Ahí les va, mis amigos, este pequeño personaje. Bien chividongo. A ver, se parece al Zen Chan, ¿verdad? O sea, ¿cómo se parece este sujeto? Este pequeño amigo gracioso. Ajolote, ¿no? Sí, es como el ajolote de... Que viven las chinampas. Vale, ahí está. Ese sí, pero como es redondo y es diferente... Tienes que echárselo así, mi amigo. Así. Y hacemos el ojito primero. A ver, aquí. Es aquí un círculo negro. Y después... Por aquí... Sus orejitas. Son unos pequeños amigos. Son unos pequeños amigos. Gracias. 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 A ver, vamos a medirla aquí. ¡Tarán! Igual. ¡Tarán! 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 Gracias. Un blanché. Un blanché. Un blanché. Ahí está. El gran Sugar. Uno de los grandes Sugars. De Dragon Ball Super. El planeta donde vive Horta Granola, mis amigos. Ahora hagamos ya nada más esto. Ya terminamos con el gran Sugar. Vamos a medir. Bueno, ya le medimos entonces por aquí y por acá. Bueno, va. Sale. De... De... Creo que un poquito más Para arriba Ahí está el gran Suga Listo mis amigos Ya quedó el gran Suga Acabamos este personaje del manga 69 de Dragon Ball Super Los grandes Suga Bien simpaticones Por de ellos Un gran Suga Personaje icónico ¡Dale muchos likes! ¡Tararararararán! ¡Tararán! ¡Tararararararás!